Tengo información, porque nosotros tenemos información de adentro, que se les murió ahogado, porque lo estaban torturando con una bolsa, lo bolsearon, como dicen en el argot policial, y se les murió. Esa es la información que nosotros tenemos. Y me preocupa mucho que veo que están exigiendo una investigación seria. ¿Cómo es posible que van a sepultarlo sin haber realizado una autoxia? Hay que hacerle en este momento para determinar las causas de la muerte del concejal. Y yo sugiero que, donde lo tienen ahora, en el velatorio, que lo retiren y busquen un patólogo en Venezuela, que hay muchísimos que yo estoy segura que estarían dispuestos a hacerle el protocolo de autoxia para determinar las causas de la muerte.